Grupo Metrópoli informa ¿Qué bueno que le estén dando seguimiento para el tema de la seguridad? Y obviamente que hay rubros pendientes por parte de los municipios a efecto de poder reclutar policías suficientes para el tema de la prevención, de la policía preventiva. Qué bueno que se le estén dando seguimiento. Y qué bueno que los municipios están cumpliendo también. Exactamente. ¿Y cuáles estarían faltando para que digamos? No, habría que preguntarle al personal que está llevando a cabo este seguimiento del alcalde. ¿Cómo vamos? Yo creo que es una institución privada y una solución civil. Oiga Procurador, ¿en qué porcentaje más o menos cree que haya bajado la delincuencia realizada en el Estado de la República? ¿De los grupos que tenían? ¿En qué tanto porcentaje ha bajado? ¿Con las acciones que han hecho el Ejército? Sí, los grupos más sí. Los grupos que más tenían presencia aquí en Nuevo León obviamente son dos grupos que ustedes saben perfectamente cuál son, que es el grupo de los centros del golpe. Ha bajado mucho la incidencia, ustedes mismos lo han palpado, no se puede establecer un número exacto de cuánto han bajado estos grupos, pero la incidencia delictiva es la que nos indica y nos da la posibilidad de decir que ha bajado la actividad del grupo. Nunca desaparecen totalmente, incluso en toda la nación, incluso en otros países tienen presencia, pero la función que nosotros tenemos es de abandirlos en su totalidad o tratar de que disminuya su actividad. En el caso del mío, quizás, ¿han perdido el territorio? Bueno, no quisiera hablar de que han perdido el territorio, lo que sí les puedo decir es que hay una incidencia delictiva que no ha bajado los homicidios, que ha bajado el robo de vehículo, que ha bajado el robo general, y eso nos permite determinar que su actividad ha dado la nación. ¿En qué estatus encontrarían? Bueno, yo lo que refiero es que es cíclico el tema de que suban o bajan los homicidios.